Cierto, estamos ahora en Asoyú, un lugar que parece fue de gran importancia en tiempos del Imperio Mexica y todos nuestros antepasados. Pues fue aquí donde encontraron un par de códices con el nombre de Asoyú I y II. Y los residentes de aquí dicen que es el señor Raúl Evaristo, quien tiene todo el conocimiento de la era prehispánica en Asoyú. Así que voy hacia su domicilio a ver si lo encuentro. ¿Está ahí sentado? ¿Es ese señor? No, es la casa, ya vale. Ah, ok. Gracias. Hola, aquí un señor Raúl Evaristo. Resulta que don Raúl, además de saber sobre los códices, cuenta con una colección de piedras y artesanías prehispánicas que ha ido encontrando en uno de los terrenos que le pertenecen. Y con su afición por el mundo precolombino, descubre y exhibe estas joyas en su propia casa. Es muy viejo todo esto, porque todo esto es barro cruz. Don Raúl de Echo fue presidente municipal de Asoyú y trató de promover la cultura prehispánica en este lugar, fundando un museo e invitando a antropólogos a conocer sus reliquias para tener más datos sobre lo que encontró. Este plan parece estar parado por ahora, pero el códice, que es tan importante, se encuentra en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, aunque nuestro anfitrión cuenta con una copia. Es copia, lo que te indica el códice. Y este es el tipo de... Aquí lo explica, ¿no? Perfectamente. Exactamente. Cada dibujo, ¿qué significa? Son glifos. Así es. A grandes rasgos, lo que se interpreta de estos códices es la historia política del señorío mesoamericano, que se situaba por estos rumbos, llamado Tlapatlachinoyán. Y los sucesos políticos que se mencionan en estos dos documentos, describen la conquista de 20 lugares ubicados en el oriente de Guerrero. Esto hace evidente que lo que don Raúl ha encontrado pudo pertenecer a los antepasados y que existen ruinas prehispánicas por toda la zona aún inexplorada. ¿Sería como este? Es lo mismo. Es esto, ¿verdad? Pero además de estas piezas, el terreno que pertenece a don Raúl, parece que alguna vez fue un recinto de pirámides que perteneció al señorío que aquí se ubicaba. Y sin tardar un segundo más, le pido que me lleve a este lugar a ver qué podemos encontrar ahí. ¿Y la primera pieza hace cuánto tiempo la encontré? Tiene la derecha. Mira, esto se hace como 35 años. Pues bien, el camino no es fácil. Por lo visto, acceder hasta aquí cuesta más trabajo de lo que pensé. Espero que valga la pena y llegar a salvo hasta el paraíso prehispánico. Y llegamos al punto clave. Don Raúl, no es por nada, pero lo que yo veo son puras plantas. Allá, allá en aquel montículo, bajo una calle empedrada también, desde allá arriba hasta acá, al pie de él. Y no las llevo allá arriba porque así como vienen, pa' qué me busco, ¿no? Y el camino sigue haciendo sus estragos en mí. Parece que hoy no vine con la vestimenta adecuada para este tipo de aventuras. Ay, qué me pegó. Por eso le digo cuidado porque eso se pega. No sé, pero duele un poco. ¿Tiene espinita? Au, como está quemada por el sol. Au, au, au. Ay, se pega en todos lados. Sí, es el... Para darle, digo, que... Así como... Con una buena rasurada, podríamos ver todo un centro ceremonial donde debajo de toda la vegetación se encuentran montículos de piedra que en algún otro momento fueron pirámides. Y el gran descubrimiento de Don Raúl es el juego de pelota, que después de bajar un poco hacia otro punto, podemos ver cómo se extiende por el terreno. Pues tengo que admitir que hace falta mucho trabajo en este lugar, pero con el apoyo suficiente y una buena investigación, podríamos estar parados en una de las principales ruinas prehispánicas de Guerrero. Me impresiona la amabilidad de Don Raúl, que me trajo hasta este sitio únicamente por su amor a nuestra cultura y nuestras raíces.